Hola, mi nombre es Ochun Alarínle y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida. Libra, en este mes de septiembre te traigo una tirada con cinco cartas del tarot egipcio. Espero que recibas con mucho cariño los consejos que te den estas cartas. Estamos abriendo la tirada con la carta del aprendizaje. Es una carta que simboliza acto donde se involucra enseñanza y precaución. O sea, debes de ser precavido. Además, si te das cuenta, la carta está negativa, está al revés. Está hablando de que hay que tener mucho cuidado con personas que su nombre empiece con J. Sobre todo los números o los días de la semana que empiecen con 2, o sea, 2-22. El día 2 o el 22 va a estarte como provocando situaciones en este momento. Porque dice que la luna está muy cerca de ti y esta carta tiene que ver con la luna. En este caso, o sea, te estás diciendo quizás no salgas en las noches el día 2 o el día 22. Dice que tienes que tener fundamento en las cosas, disciplina. Que todo lo que empieces trata de terminarlo. Que los compromisos que hagas trata de cumplir esos compromisos. Porque dice que aquí como que la persona no puede, como que puede quedar con una imagen errónea delante de todo el mundo si no cumples con lo que has prometido o no cumples con lo que estás haciendo. Aquí dice que esta carta está hablando de adquirir enseñanzas en la vida. O sea, de los tropiezos que has tenido en la vida, levántate y obtenga una enseñanza para que el día de mañana no vuelvas a tropezar. Como decimos vulgarmente, con la misma piedra o no te vuelva a suceder lo mismo. Dice que aquí hay como la aparición de una persona mayor que tú en edad en tu posición amorosa. Como que está apareciendo una persona como que te está brindando amor o te está brindando interés o está brindando una mano. Quizás una ayuda y está muy interesado en ti. Dice que en un futuro cercano dice que habrá mejor dicha porque quizás estés ahora en estos momentos como con la cabeza un poco perturbada por cosas que están sucediendo alrededor con tu pareja o quizás con la relación que tienes que te está asfixiando o tú lo estás asfixiando a él. Porque esto es una carta al estar invertida está hablando de celos o de que quizás la persona se preocupe por la pareja o tenga dudas de la pareja. Es lo que está diciendo esta carta. La siguiente carta es la carta de la pasión muy relacionada con la carta anterior porque te está diciendo como que el amor, las cosas, como que hay un desequilibrio al estar la carta negativa. Hay que tratar de arreglar esto, hay que tratar de serenarse, pensar con detenimiento las cosas y como te digo la carta anterior, tomar de las experiencias pasadas aprendizajes. Esta es una carta que dice que hay circulación de luz, hay luz astral. Anteriormente te había dicho que la carta, la primera carta que salió estaba ririéndote la luna. La luna está muy, muy encima de ti hablando. Aquí dice que como que eres capaz de crear cosas y tener la voluntad personal de triunfar si te lo propones. Aquí también está hablando la carta que hay cosas que el destino te tiene preparada, pero que debes de estar preparado tú también para recibir estas sorpresas o estas cosas que están llegando a tu lado. Dice que vas a tener como especie de revelaciones personales o revelaciones que te van a hacer quizás en sueños, porque esta es una carta como un poco mística. Dice que a veces como que quizás puedas hasta quedarte en un letargo normal en el día y tú haciendo algo y como que te quedes en un letargo y pueden presentarse visiones de cosas espirituales que van a venir a ti. Aquí habla mucho que a veces la persona tiene que controlar la ira y el miedo porque son dos cosas que pueden estar azotándote libra. Esta carta te está diciendo esto como que hay que saber balancear estos defectos que tenemos o estos defectos que cargamos. Dice que a veces hay muchas personas con maldad y tratan de inmiscuirnos en discusiones o disputas para lograr que perdamos el control. Sobre todo parte de esto, esta parte viene de la familia, como que quizás en la familia somos un poco incomprendidos. Está diciendo esta carta, pero que debemos de como que no prestar atención. A veces evitemos problemas para vivir la vida con más tranquilidad, lo que está diciendo esta carta y dice que podemos conducirnos al bienestar si logramos equilibrar esto que está diciendo. La gente puede hallarte defectos y lo que está diciendo esta carta, pero no seas objetos de ellos, no te dejes vencer siempre con la frente en alto y saliendo adelante. Esta carta, si ves, es como muy dirigida por el signo Leo. El signo Leo va a tener que ver en este mes de septiembre mucho en tu vida. Quizás esa persona que te estaba diciendo mayor que está apareciendo en la carta anterior, te decía que está apareciendo en el amor sea Leo. Y está diciendo que habrá deseos descontrolados, como que quizás te llame la atención esta persona o quizás sea el contrario. Recuerda que la carta estaba inversa, la carta principal, la carta que empezamos primero, que era la carta del aprendizaje. Pero no te lleves por estas cosas, simplemente trata de ser feliz, llevar tu vida con tranquilidad, equilibrarte en todos los sentidos. Bueno, la siguiente carta que viene es la avaricia. No es que sea una carta negativa o que esté hablando algo malo. Dice que simboliza básicamente las acciones asentadas en cálculos ambiciosos. O sea, las metas que te has trazado, las cosas que quieres hacer. Representa la necesidad que tiene el hombre de obtener poder o de llegar a un lugar. Quizás de obtener ese trabajo que tú quieres, de tener el dinero, de comprarte tu casa, de tener una estabilidad en la familia, de que todos tus familiares se lleven bien, de que los problemas desaparezcan, de que no te sientas cansado. Es una carta también que dice que hay que reflexionar mucho, que a veces llamar tanto dinero puede atraer la codicia o hacerte cambiar como persona. Y después podemos tener remordimiento y sin sabores. Y dice que a veces quizás por el duro camino que te ha tocado vivir o te has trazado y por etapas te ha tocado vivir, no vamos a decir que miseria, pero sí te ha tocado vivir con necesidades. Y nunca has querido reconocer esas necesidades porque Libra tú eres una persona luchadora. Esta carta está hablando de Libra que quizás el día de hoy no tuvo un plato de comida, pero se tomó un vaso de agua, quizás puede estar hablando de esto. Y con la frente muy alto salió a la calle y trató de recuperarse de todo lo que ha perdido, de todo el sacrificio que ha pasado, que muchas personas a veces no saben las situaciones. Y Libra ha seguido adelante, triunfante, brillando como siempre. Y Libra siempre se ha recuperado de sus altos y bajos. Y entonces esta carta te está diciendo que a pesar de que hay dificultades, hay que mantener el puesto que se está ocupando en el momento que estás viviendo, seguir luchando por lo que quieres y seguir teniendo ilusiones a la vida. La próxima carta que está hablando es la carta de la consumación. Esta es una como que te está diciendo quizás ese periodo de desgracia, ese periodo de inestabilidad, esas cosas que te pasaron, vamos a borrarla, vamos a sentirnos plenos, en un acto primordial. Porque dice que aquí es la capacidad de autoconvencimiento. Aquí habla mucho la letra R y el número 3. Esta letra representa a alguien de la familia que empieza con esa letra y dice que está regida por el planeta Júpiter. Esta es una carta que simboliza el planeta Júpiter, el planeta de lo grande. Aquí esta carta te está diciendo eres grande, reconocete como un ser grande de luz para que puedas avanzar. Hasta que no tengas en tu mente esto, no vas a poder avanzar en la vida, te está diciendo esta carta. Hay que tener determinación como principios y mejorar la conducta, hacer cambios a tu vida. Es una carta que te dice aprovecha las oportunidades que gradualmente se te van a ir apareciendo porque hay muchas oportunidades en tu camino, Libra. Hay cosas que tú vas a hacer, vas a llegar a grandes triunfos, pero tienes que ser responsable en todos tus trabajos, en todas las cosas que tengas pendientes, que sean concluidas. Estas cartas casi todas te han hablado porque quizás Libra sea una persona o no todos los Libra, por supuesto, pero la tirada en general está hablando de que terminar o concluir proyectos, terminar o concluir trabajos, terminar o concluir cosas que han quedado pendientes. Quizás una relación que estás loco por terminar y no acabas de terminarla, tienes que terminarla ya para que la vida te pueda traer nuevas cosas, nuevas puertas se abran en el universo para ti y que las cosas cambien. Y finalmente estamos cerrando la tirada con la carta de la Emperatriz, que representa energía viva. Es una carta también que está regida por Júpiter y Sagitario. Dice que algo que no está funcionando lo arreglas. Aquí dice que la naturaleza divina se une contigo y te da esa fuerza que te faltaba para concretar el paso final, el touché, el último toque que necesitabas para finalizar algo. Quizás puede hacer un negocio porque aquí esta carta habla mucho de cosas materiales. Quizás si estabas decidiendo te comprar una casa, es el momento de comprarla o se cierran las resoluciones, se cierran tratos o papeles o firmas papeles, algo así es lo que está diciendo esta carta. Si estabas tratando de terminar con ese viejo amor del pasado que era tóxico, que te frenaba, que no te dejaba impulsar, estás terminándolo y comenzando una nueva relación. En esa nueva relación, aquí está hablando de una persona blanca, una persona que está llegando a tu vida, una persona que puede ser hasta foránea, que no sea de tu misma nacionalidad. Estás conociéndola, quizás sea unos años mayores. Esta carta vuelve a rectificar lo que estaba diciendo en la carta anterior que hablé. Dice que hay descubrimiento de lo oculto y que es inevitable algunos tropiezos, pero que tienes que ir con cuidado en la vida para lograr que las cosas o los tropiezos que estás sufriendo no te vuelvan a afectar nuevamente. Dice que esta es una carta de creación permanente, de estabilizar, de conservar las cosas que tienes, de comenzar nuevos retos, de sentirte comprendido, porque a veces libras quizás no te sientas comprendido por muchas personas. A veces quizás hasta tu familia te haya dado la espalda. Esta es una carta que dice que es de construcción, construir algo nuevo o reafirmarte en algo nuevo que te puede traer ventajas, ya sea económicas como materiales. Está diciendo esta carta que tú eres un triunfante, que naciste para ser rey y debes mantener esa posición. Bueno Libra, quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar, por poderte dar esta lectura del tarot. Te estoy invitando a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives esa campanita de las notificaciones y te estoy diciendo, yo soy Oshun Alerínle y te regalo bendiciones para ti y para los tuyos. ¡Gracias!